Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo reaccionando en este caso Ya sabéis que bueno, como siempre, vídeo original abajo en la descripción, puedes dejar tu like en este vídeo y en el de Jagger también Suscribirte a su canal, ya que estás al mío también, dejar un comentario de apoyo, joder, se agradece muchísimo igualmente Y bueno, activa la campanita para que te llegue la notificación, que mucha gente que ve mis vídeos, aparte que no está suscrita, no tiene la campanita activada Así que, lo dicho, amigo, es gratis, por favor, es gratis, es una cosa fácil y gratis, es que tiene las dos cosas Si ahora mismo fuese, yo que sé, que tuvieses que pagar o cualquier cosa, bueno, te lo puedo comprar Pero es que ahora, bro, es que es gratis, literalmente, ¿no? Así que no me voy a entretener más, chavales, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Y ahora sí que sí, vamos, adentro vídeo, le he hecho, como digo, vídeo original abajo en la descripción, ¿vale? Vamos a ver qué tal, tú, en este caso el título es el spot con Glacicali, en este caso supongo que será el mapa de frontera, ¿no? Ah, bueno Vale, vale, no, no Vale, vale, sí, sí ¿Cómo? What? What the fuck? No, y no me digas que puedes saltar la valla, no puede ser, ¿eh? No puede ser, ¿eh? No, como puedes saltar la valla me parto la polla, ¿eh? No puede, ¿no? No What? Hermano, ¿qué cojones? Pues os imaginaos que os pase algo así en partida, bro ¿Cómo os quedáis? Dios Yo me volvería loco literalmente, coño Hostia, ¿qué cojones, tú? Lo que es capaz de hacer la peña, bro Está enferma la gente, ¿eh? Hostia Ese pago tenía que estar eficaz casi 100% Mirando cámaras o algo, ya te lo digo A ver, es imposible Vas a ver mapas de café, en este caso con finca Venga, toma, he explicado Vamos allá, Alex, como vas a ver en este caso al cero A ver qué hace Vale Buena cámara Buena cámara, la verdad ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡3.000 IQ! ¡Sí, señor! A ver A este pago le va un poquito lagueado, la verdad Le va un poco, digamos, bajos FPS Además, de verdad ¡Qué diferencia, hermano! ¡Wow! Del anterior clip a este Toma Esto ha pasado bastante, ¿eh? Con el tema de la nómada y demás Suele pasar bastante Y te pega un susto Vamos Bastante, bastante grande, la verdad ¿Cómo? ¡Oh! Tremendo bait Tremendo bait, amigos Tremendo Tremendo bait Venga Toma Hostia Hostia ¿Qué cojones? Venga, agujerito y muerto, ¿no? Agujerito A ver ¡Aaah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué coño? ¿What the fuck? Buah, la skin esta de asto ¡Oh! Buah, esto vaya timing Vaya timing hay que tener, ¿eh? También te digo Vaya puto timing hay que tener, colgado ¡A te va el buen, no sé, hijo! ¡A te va el buen, no! ¡Me cago en la hostia! ¡Potona, potona, potona! ¡Potona, potona! Ah, bueno Vale Ya entiendo lo que ha pasado, ¿vale? Que ha reforzado una zona que no querían que reforzase Y en este caso, bueno Ya me espero lo que va a pasar Porque Tachanka es el nuevo Tachanka Y el nuevo Tachanka tiene muchas alternativas Para librarse de muchas cosas Porque es el Lord ¿Vale? Entonces Bueno Como primera opción Tiene un lanzagranadas Que quema a una persona en menos de 5 segundos Vale, prosigamos Vas a ver En este caso ¿Cómo se llama este mapa? Ya, ya ni me acuerdo Mapa de yate, bro El mapa de yate, bro ¿Qué cojones? Ah, que se ha hecho 3 kills, bro ¿Qué? Se ha hecho 3 putas kills, bro ¿Qué hace? ¡Hostia! Venga Wow Y yo eso no me lo hago ni aunque me peguen 500.000 euros Me cago en mi puta madre Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Cómo? Este clip ya lo hemos visto Pero, ojo La presión Wow Impresionante, la verdad ¿Qué hace? Ah, bueno Esto es facilísimo Aquí lo vemos como que Disparan dos tiros Te lo haces fácil, tal Luego lo intentas y te comes una mierda Pero bueno, como es mi caso ¿Vale? Pero bueno, lo que hay, ¿no? Ah, que se lo ha cargado disparando literalmente Es que, es que, a ver Impresionante Impresionante, la verdad ¿Pero qué haces tú? Un tonto, hermano Pero escúchame Pero que Pero, pero Vas a ver Vas a ver Vas a ver Hostia Buah Vaya tiro, hermano Me has salvado ¿Qué cojones? Oye, te lo hagas tú Me has salvado Esto es un pavo, ¿no? Míralo Sí, mátalo Esto es un pavo Sí Ah, qué bonito Qué bonito Qué bonito Aplausos, por favor Aplausos, por favor Quiero verte aplaudir Quiero verte aplaudir Ahora mismo Aplausos, por favor Vamos a ver En este caso Venga La, la piña La piña La piña Te come la piña Estaba claro, tío Estaba claro, tío Estaba claro Uuuu Guau Guau Vas a ver A la Maru Siempre la No sé por qué le llamo A Maru Kali, tío No sé Pero esto ¿Qué es, bro? Pero esto ¿Qué es, bro? ¿Por qué esto No me pasa a mí, bro? ¿Por qué esto No me pasa a mí, bro? Buena Uno para cuatro, ¿eh? Buena Se lo hace, ¿eh? Uno para cinco, tú El ace ¡A chanta! ¡Wow! Bonito Hostia Hostia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Se le complicó al pavo, ¿eh? Se le complicó Vamos a ver Este caso al montaña ¡Oh! ¡Qué suerte, bro! ¡Qué cojones! ¡Ay! ¡Qué suerte, hermano! ¡What the fuck! Hostia Venga, toma ¡Tú! Te vienes para cenar Y espérate Que me ha llegado Una notificación al móvil Vamos a poner en silencio El teléfono Ya sabéis Que cuando estamos grabando El teléfono Y cuando estamos estudiando Es muy importante El teléfono Silenciado, amigos ¿Vale? ¡Oh! ¡Ah! ¡Que se ha matado él! ¡Y el caid no ha muerto! Impresionante, la verdad Impresionante, la verdad La piña La piña La piña Dios santo ¡No! ¡Pero! ¡Wow! No, en serio Yo cada día flipo más Con la gente Flipo más Con la peña, eh Muy en serio Llegamos a un punto ya En que dices tú Pero como la gente Tiene tan poco Tipo Es impresionante, eh Es impresionante La verdad Me pensaba Que lo había matado Con la MK Me pensaba Que lo había matado Con la MK4 Creo que es Te lo juro, eh La MKS Creo que se llamaba Buena A ver, espera, espera Prodigamos Vale Impresionante Ay, ay, ay Ay, ay Buena 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 Oh 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 Pero como no la ha bucheado Que le tira la flash Chaval Ay 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 Ok Buena 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 Que buenas Eh, señor Sacadita Nice Vamos a ver Bueno Impresionante Este es por el tema De conexión Vale, chavales Si os fijáis aquí Arriba a la derecha Tenéis problemas Con la conexión Vale Ok Vale Esto que es play ¿Verdad? Por el tema Del chat Tío Ahora te sale Sí El chat Tú En consola Qué guapo Qué guapo Es raro verlo Y yo fíjate Que no juego En consola Ya Los que jueguen En consola Ya Tiene que ser Es una locura Ah, bueno Vale El frost El frost bugueado La verdad Que está bastante nice Vamos a ver Qué hace Qué hace Dios santo Bueno, chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que Bueno, un like Una suscripción Se agradece muchísimo Os quiero Guapos Y nos vemos En la próxima Cerdos Nos vemos Chao Chau Chau